¿Qué tal Tucumán? Muy buenas tardes, anticipamos algunos de los títulos que vamos a desarrollar a partir de las 20. Un conflicto sin fin, siguen reclamando por el pago de sus salarios los obreros del ingenio San Juan, marcharon por las calles del centro, cortaron el tránsito en la intersección de San Martín y 25 de Mayo y amenazan con acampar en la Plaza Independencia. Exigen a los propietarios de la fábrica el pago de la deuda. El caso ocurrió en el año 2014, la muerte de un niño de dos años por el ataque de un pitbull y una condena a su dueño por homicidio simple, sentó precedente al tratarse de un fallo inédito y en el país se habla de esto. Consultamos a profesionales tucumanos quienes dicen que la tenencia responsable de los animales es una obligación a tener en cuenta. Y como siempre con estos y otros temas los esperamos a partir de las 20. Muchas gracias, buenas tardes.